¡Hola amigos y amigas cibernautas y seguidores de audiovisuales Apu Jarguarazo! Presentamos esta vez gracias a la familia Vargas Ponce, la secuencia del toro despacho y el toro haikui. De San Pedro del Arcai, el cual es una costumbre milenaria que mantienen viva de traer los toros bravos con bastante montado, aproximadamente 60, 90 montados. Lo despachan a todos, pues, primero le dan su ánimo, ¿no? El trago, la chicha, su cerveza. También le dan sus chalecos. Esta vez he visto que han ido de peruanito, blanco y rojo. Lo cual, bueno, salen en caravana con sus corneteros, haciendo sus pagos, sus tincapas en los lugares que corresponde. Bueno, de esta secuencia lo jovial es la soba, que significa, les va a dar un chicote, ¿no? Y este, y esta secuencia lo realiza en el lugar llamado Paltarumillo. Bueno, la soba lo reciben todos los que van por primera vez, ya sea músico, cornetero, este, o alguien que ha venido de otro lugar, jovencito, camarógrafo, dronista. Esta vez el dronista ha recibido su soba, también el camarógrafo le ha andado duro. Rico me ha dicho. Y de ahí se dirigen, después de eso se dirigen a diferentes lugares para que descansen. Y también hacen su pago, su tincap en la noche a los apos, ¿no? Para que puedan traer los toros. En la mañana el cornetero se encarga de dar el desayuno, un caldito, y luego se dirigen ya a diferentes lugares a traer, a juntar los toros. Se juntan en un lugar, todos, llamado Yamupampa. Luego se dirigen al pueblo, en caravana todos, traen a los toros, ¿no? Full adrenalina, ya van a ver en la secuencia. Luego llegan a un lugar, también la costumbre es que ellos alcanzan a los montados con su almuerzo. Ahí le dan, ahí también le animan, le dan la comida, comen, y luego después se dirigen otra vez al pueblo. Y el cargonte y toda la gente del Arcai lo espera, pues, con ansias por donde viene el toro, ya mirando. Yo también estaba mirando por dónde va a entrar, con la canción que dice, ¿no? Sin tuizar a calvario y hay patatas, sin tuizar a baja y camuchican, ¿no? Entonces, esa canción, pues, es hermosa. También, señor San Pedro, señor, este, San Pablo, ¿no? Ah, esa canción hermosa. Luego llegan los montados y, pues, lo reciben con su chunco, un vaso de chicha. Y a esta vez lo agregan la cerveza acá montado. Y a luego, ya animándose, lo llevan, pues, al, al coso, ¿no? A los bravos. Y ya ahí todos los montados se ponen a cantar, a brindar, para empezar el torobelay. Queridos amigos, este, esta secuencia ha sido full adrenalina, ¿no? Corre, corre, corre con los caballos, una experiencia bonita. Y no se olviden, pues, este, de suscribirse a mi canal y darme like, amigos. Y disfruten de esta secuencia. Gracias. Gracias, Melissa. Gracias, Melissa. Gracias, Melissa. Gracias, Melissa. ¡Gracias! 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 Cate mandó, mira, mi sobrita Cate, me mandó estas latitas para montados, el chaleco. ¿Tiene un chaleco? ¿No es? No es chaleco. Me dijo que le haga presente, con cariño, es cariño de mi sobrina Cate, que está en Lima. No es chaleco. No es chaleco. No es chaleco. ¿A quiénes van a dar chaleco? Hay cervezas en el este, ¿para quiénes? Para montados. ¿De carro? Juntado con la barra. Uno para uno. Así nomás que el coque. No es chaleco. Vamos a ver, para montados. Para montados, papá. Espera, espera, ahora vengo, ahora vengo, espera. Hermano. En colita, en colita. Vamos a ver, para montados. Vamos a ver, para montados. Vamos a ver, para montados. ¿No tiene caballo? Caballo, por favor, ven. ¿Ya estamos? Vamos a ver, hazlo, vamos a ver. Ahí está, ahí está. Uniformado, peruanito, muy bien Este es siempre el costumbre del arcae Siempre los arqueños nos hemos identificado De ver la provincia de Sucre Nadie nos pasa, el arcae es lo máximo Nada más, sin hablar otra cosa Ya lo estoy viendo La costumbre es muy bonita Gracias, gracias Suerte, con los toros Pongan tu chaleco Pongan el chaleco Para que se vean uniformados Cuidado, hija, cuidado Pongan el chaleco 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 La manipulidad Le dices Le dices Ya Están informados Estamos haciendo por toros Chayua Trabuasi Mañana con estas horas 28 toros Para el día siguiente Estamos traiendo Para la corrida Familia Barraza Está donando los toros Que bonito Vamos a ver la costumbre Entonces Muchas gracias Su nombre Edwin Barraza Edwin Barraza Gracias Los montados están tomando chicha Con esta un beso Con nosotros Trabuasi Qu�를 Quيرة Quiertas Guardar Quijke 넣고 Qu Authent viel ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos en Calvario Pata ¡Así es amigo! Calvario Pata Estamos yendo alrededor de todos los bravos Los huagres hermanos se estaban yendo allá Si no es la costumbre acá Coca, traguito, cigarro Hasta la isla de Illa Paltarume A los... Tres descansos Tres descansos Y Paltarume Acá hay bastante Por ejemplo ese señor Susuba, zorriago Él dice, no Látigo o zorriago Ese es lo mejor Sean soreños, sean Pampacherinos, sean larqueños Igualitos Igual para todos, para todos cae la lluvia ¡Salud! ¡Salud, papá! ¡Salud! ¡Salud hermano lindo! ¡Gracias! 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 ¡Si! Porque no hay batería, si gastamos ahora para mañana. Estoy yendo pues. Entonces aquí estoy yendo. ¿Qué tal Fe? Te cambio. Después por el celular está bien. Primero terminé de transmitir la fiesta, mano. Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¿Cómo estás? ¿Edward? ¿Dónde nos dirigimos? Estamos, ya nos estamos yendo a Jatawashi. Una parte se va a Curita también. ¿Pero todos vamos a estar ahora a la noche o ya nos dividimos? Nos dividimos de arriba, de Huancani. Sí, de Huancani ya nos separamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, buenos días! ¡Señores! ¡A ver, bornetero, borneta, contesta! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la costumbre soba a las personas que recién vienen por primera vez. ¡Jóvenes o viejos! ¡Igualito! ¡El bornetero! ¡Primera vez! ¡Primera vez y va a sobar el señor Fidelio! ahí está ¡Ya! ¡ for noticed! A ver señor, señor cornetero, ya está señor Nenchikpa Santísimo Pasotimpim, Amchkanchik, Turojaicuiman, chay chiqui señor, vaipa, disposición tam kai, y me santa chata penara de tu saiki. Chaya, disemito, santo, Quikentara soba, sumado a ellos se pasan más. Bueno, con el permiso de todos señores, que hay señor cornetero, como de costumbre, suba y cosungea, y hacha nambak pajaren, toruta, ayinta, junyu y kumanambak. A la estraga, al vaipa, por ahí tu. Guachojolta! Sí, que le hagan. Amén. A todos los años, seas un mejor agregador, papá, así como nosotros. Como los viejos que somos, seas mejor. Y a papá, a ver, sube esa agrega ya. Mejor que nosotros. Chaya, Dios santo, amén. ¡Au, nea! ¡Au, nea! Con el permiso de todos los montados, es cierto, ¿no? Cuando viene un montado por primera vez, siempre es costumbre, Jefferson. No es porque uno que te estamos faltando respeto. Entonces, ahora, pues, alienta, pero. ¿Vas a...? Alienta, pero, ¿vas a...? Sí. Ama, imagínate que tú capazes con la cifra. ¡Apá, me disculpe! 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 ¡Vamos! ¡Apá, me disculpe! ¡Apá, me disculpe! ¡Sí, Shuri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, a los archivos de la zona! ¡Vamos, a los archivos de la zona! ¡Util es útil para tu pueblo, para todos! ¡Vamos a ser macho alrededor! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¿Qué pasa, la gente como es? ¡Qué pasa, la gente! ¡Ah! ¡Ay, ya, qué! ¿Qué pasa, la niña? ¡Cámenos, cállate! ¡Ya, ya! ¡A ver! Ahí está. ¡Cámenos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mañana, lo que dicen los mayores, tenemos que hacer caso! ¡Mucho, ya! ¡Muchito! ¡Vuelta! ¡A barba, barba! ¡Búscate! 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 Padre Regina de Acán, que siempre, papá, te muestra tu cultura, te muestra así como para que te respete a todos. Poco, tú ya. U share... U Thiurecü... Dio! Dio! Gracias a estos backs, perdón, que me damos... Para que seas un buen alredador y, como todo arqueño, puedas demostrarlo en cualquier cancha, ya, hijo vas a recibir lo que corresponde. U Shia! T-Shui! No te vas a sentir, santo. De igual manera, para que sea un buen arreador y pueda demostrar, como todos los arqueños, ¡Yushaya! ¡Yushuri, sacame, papá! ¡Yoh Espíritu Santo! ¡Esta es una costumbre! ¡Yushuri! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡A ver hijo! Ya sabes que están recibiendo desde hoy para adelante, va a ser un buen arreador de toro. ¡Ya sabes! ¡Buen cachero! ¡Ya sabes! ¡Hijo! ¡Esta es costumbre! Y... ¡Tú seas... ¡Buen arreador! ¡Sé que vienes de Lima, pero... ¡Vas a aprender ya! ¡No! ¡Jajaja! 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 Un buen filmador con el drone! ¡Jajaja! 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 ¡De repente no estas filmando a todos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos a... ...está aторыrondeh! ¡Vamos a este... ¡Papá! La costumbre es, ah... ¡No te resientas! ¡Jajaja! ¡No le voy a chocar y si me duele! ¡Guysa! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Ese, lo vean! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esto es una costumbre. Maestro, hemos llegado al lugar... ¿Cómo está? Jatawasi. Jatawasi, ¿no? Estamos Jatawasi descansando. Sí. Estamos haciendo un pequeño aculli. Aculli. Pasto, pasto. Pastito. Pastito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayunato de hambre. Falta cena. ¿Dónde está? Un quemadito. Esto es el costumbre de acá del Arcai. Así venimos a Torojaicui. Y no es la primera ni la segunda vez. Siempre ya venimos. Es costumbre. Es costumbre. Y esto saca la cama es grandioso. Todo es nuestro... A lo que puedes pasar la noche, no mate. Lo que hay. Lo que hay. Lo que hay. Lo que hay. Lo que va a matar el frío es... El quemadito. La gachosa KR. KR. La gachosa. La gachosa. Ya. Estamos... Estamos... La penetración de frío. Le mando a la fiesta... De todo... A nivel nacional. No se hagan. ¿Qué tal? Está poquito. Mañana la... Margo. A la... A la... A la... A la... A la... A la... A mi primo va a tripe. A mi primo va a tripe. A mi primo. A mi primo. A mi primo va a tripe. A mi primo. A mi primo. Están bien abriados y acá. Estás durmiendo con esto, mira. Pero igual la casa está calentita. Sí, está arriba. No está calentita. Primo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pásame uno, si es que hay. Por favor. Pásame uno. ¿Por qué? Por favor. Pues yo lo he hecho. Siéntense, no me trata. ¿Estás bien preparado? No, no. Antes me encontré un poncho. ¿Cómo se llama? Tranquilo. Todo tranquilo acá. Al otro lado están más avivados. Sí. Ya están durmiendo hasta media noche. Al otro lado. Sí. Porque le han dado gasolina. Mucha gasolina al otro lado. Mucha gasolina. Bueno, más tarde hay que hacer la saima, ¿no? Había malla, compadre ahí, ¿eh? No hay río. Al carreja que pescaramos. A ver. Te lo pido a la barra. No hay que hacer que hacer gente. A ver. Pero ya está rápido. Ya te dejaste de nada. Ya está bien. Bueno, aquí está. Seguían, ¿no? Un poquito de ruedas. Sí. ¿Para qué está lleno? No. Pero no traje. No le pido a la barra. Vamos a hacer esto. ¿Está bien? Quería otra papita, pero... Está rico, de verdad, hijo. Papita guayero Papita blanca Papita blanca Papas larqueñas Papas larqueñas Puedes servirte A ver, si no te gusta Puedes retirarte Mejor me... Mejor me retiro No, no, no No, no No es broma papá Vamos Es la cena Es la cena Hay huevito Hay huevito de codorniz Huevito de... De la gallina silvestre De gallina silvestre Pero ya estamos, ya estamos cenando recién Estamos cenando ¿Qué dice el chef? ¿Tiene sazón o no tiene sazón? El ponoteo le tiene buena sazón ¿Sí? Ni hagui muy chagarets que no se me importa No se me importa ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Un saludo, un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Disfruta su almuerzo. La tradicional. Gracias. Ya es que. Ya es que. Ya es que. Ya ya. Listo. Ahí la vamos a visitar donde el marzo. Gracias. Gracias. Gracias a todos los compañeros, saludos al maestro Agotierrez. Gracias a usted también, saludos. Suerte, suerte. Bueno, ahí están todos los corredores o arriadores que están disfrutando de su almuerzo. Después de un cansable ajetreo de la labor. Eso es cierto, el costumbre siempre se hace esta comedia del almuerzo. De lo que se ha sufrido desde ayer en la tarde, en la mañana. Hoy en día estamos probando este sabroso manjar. Y en la tarde recién almorzaremos en el pueblo. Gracias. Muchas gracias. Disfruten su almuerzo. Saludos, saludos. El dueño del toro y sus compañeros. Vamos a visitar el almuerzo. ¿Cómo está el almuerzo? Sí. ¿Qué tal? Siéntese, siéntese. ¿Cómo se siente? Sí, se me llega. Sí. Gracias. Ahí está. ¿Qué tal el almuerzo? Después de un aljetreo labor. Muy exquisito. El trabajo ha sido muy bueno. Acá los acompañantes del señor Cargonte están disfrutando. Un rico almuerzo. Un rico almuerzo. Y nada, acá con los compañeros compartiendo. Qué bien que ven. Qué bien que ven. Están todos comiendo. Los jóvenes también comiendo su almuerzo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Los hermanos. Estoy también aquí. Los rusos. Todas estas hermosas familias. Qué bien. Estamos perdiendo nuestra comida. Saludos. Saludos. Saludos a todos. Saludos. 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 Apoyalo. ¡Suscríbete! 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 ¡Puede de la tranca! ¡Suscríbete! 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 ¡Si va rojo, todos van atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo que no? Mira para el lado. Mira para el lado. Mira para el lado. De aquí a donde yo. De aquí a donde yo. ¡Al coso, al coso! Hola, tío. Hola, tío. Que se conserves a la vida. ¿Es ese noto de queso? Si, si, se nota. ¿Es ese noto de queso? ¡Ay, qué feo! Yo no tengo ni si, mi celular está en mi casa. Chicos, ¿qué tal la experiencia? Muy bonita experiencia. Un poco agotador, pero agradable de verdad. Y todo con gusto para el cargo del señor Isidro Vargas. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, de antemano agradecer a todos los aleadores de todo Bravo, que estamos acá presentes. Ahí están los lindos toros. para mañana, para la corrida 3 de julio. Bueno, yo... Me quedo sin palabras. La verdad, emocionado, contentísimo. Y gracias, gracias, gracias. Así es breve, mamá. Gracias, mamá. ¿Desde dónde los toros? ¿De qué lugares han venido? Los toros vienen desde... La Bojocha, Chitrango, Chulua, Curita, Lomo. O sea, prácticamente de todos los lugares. Gracias. Ya, Eduardo. Gracias. 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 Saludos para la familia Arone Guamaní. Gracias. Gracias. Saludos para la familia Arone Guamaní. Gracias. 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 Gracias.